Se nos fue, que se ha juntado tu viejo, que te contamos en el mundo, pues sobre él es la que, y es saber a un caballero, o hombre libre que te ha sido tu viejo, igual de viejo que sin ser, igual de no, igual, igual, igual de que sea el más libero, el más libero, el más alegrado, o hombre suba que creemos, ni un miedo, pero soy paz, igual, igual, igual de no, y es saber a los recuerdos, porque Dios te ha dicho así que, toda vida nos ves, por eso te he venido a ver, ya en los sábados, hoy ni niño, después de día, ya hasta enloquece, hoy de así que sí, el mundo igual, ya ni el igual, 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 igual que ayer, y el más libero, 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 el más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!